Hola, buenas noches. Este jueves 26, me parece, ¿sí? O 25, 26, creo que es de junio, ya casi acaba el mes, ya casi acaba el mes. Es 25, Lupis. Jueves 25, esta noche con ustedes, y un placer, Claudia de Icaza. Hola, ¿cómo están? Doctor Curiel, hoy tenemos doctor en house. Hola, ¿cómo están? Un placer, un placer que estés aquí. Oye, Clau, pues, ¿cómo les fue de temblor allá por allá? Hola. Acá fuerte, Lupis, te lo juro. Este, yo dije, pues, estoy teniendo algún síntoma como con lo del embarazo de mi nieto, porque los he tenido todos. Entonces, yo dije, no, estás bien mareada, pero bien mareada, ¿no? No, qué cosa, la puerta de mi baño se hacía, se golpeaba así, cañón. Y el hijo, por ejemplo, vive en Cuernavaca, entonces no sé cómo le fue a él allá en Burgos. Ah, pues, igual sí se sintió. Al principio pensé que estaba yo mareado, que me estaba pasando algo, y después ya empecé a buscar referencias de movimiento y vi que estaba moviendo los ventiladores y el agua del alberga, etcétera. Entonces, ya me di cuenta que estaba temblorando. Sí se sintió. Qué bueno, pues, ojalá en Oaxaca las cosas ya no se agraven. Pues, cómo no, que ahora con lo del polvo del desierto, pues, nos van a enseñar por todo. No, no, que ya llegó a, había dicho que llegó a Yucatán. A Juntanarro. Creo que va a cruzar como por el Atlántico, por el Golfo. O sea, a ver, oye, ya, ya, ¿qué nos falta? Oye, eh, quiero decirte, Clau, que te llegó un mensaje, bueno, nos llegó un mensaje muy bonito en Instagram de Janet Barba, te lo agradecemos. Dice que le encantaría sentarse a tomar un café contigo, que serían excelentes amigas, no lo dudo. Pero, ah, pues, ahora que salgamos de la pandemia, con mucho gusto lo organizamos. Un café grupal, me parece muy bien. Oye, y hubo comentarios en general acerca de lo que comentamos de la censura, de la libertad de expresión, del humor, como, si, hasta dónde los límites. En general, el público muy de acuerdo, algunos otros no. Pero bueno, lo que me sorprendía era que, que hablen de respeto y, y te, te insulten. Pero, estuvo muy bien. Creo que, gracias por todos sus comentarios. Y, y bueno. Está padre, ¿no? Está padre. Está padre que se proyecte, ¿no? No, pero, ¿sabes qué está, sabes qué está bien? Yo creo que está muy bien que haya una discusión, que existan diferentes voces, que todo mundo opine. Lo que yo les recomendaría es que si nos, si van a insultar, hacer, lo escriban con H, o, o, ¿no? Sí, no, digo, si de cerebrada lo escriban con, con B, con B grande, para mí. Es que es la, la regla de la brabre, bribro, bribro, ¿no? Pero, no lo escriban con, con UB, porque no se ve bien. Es que, es que lo que pasa, y luego había una cosa, a ver, a ver, Francisco, a ver, Claudio, decían. Es que, ¿ustedes qué dicen? Porque ustedes también se burlan de la gente, hacen humor a costa, y no es cierto. Yo creo que confunden. Yo me puedo burlar de Rubí, del trabajo de Camila Stoddy, me puedo burlar del trabajo de Cepillo, pero yo no me burlo de su persona. Mira, yo sí me he burlado, Lupisa. ¿Te acuerdas que dije que Vanessa Guzmán decía que, bueno, ya en contestación a la clipo, que, eh, juzgar, este, criticar, eh, una serie de cosas que, la verdad, yo sí he caído en eso. Trato de no hacerlo, porque, pues, ahora está la sensibilidad bien cabrona. Entonces, nada más, neta, está, creo, creo, Lupis, que por ahí va la cosa. La sensibilidad está excesiva, Cepillo. Pero, es, 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 es muy irracional lo que sucede, pero yo nunca, no, yo creo que te confundes tú misma, porque, a ver, tú nunca has hecho referencia a la persona de ella, no te has reído de su tipo físico, de su color de piel, de sus ojos, de su peinada, ¿no te has, de eso no? Perdón, yo jamás, no, 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 que es a lo que nos referíamos. No, pero he dicho, tengo que ser, con esa, Lupis, he dicho de Cepillín que de veras no lo consigo sin maquillar. Ah, bueno, eso sí, lo, lo de la bolsa de papel en la cabeza, sí me acuerdo. Por cierto, lo he dicho, sí. Por cierto, Cepillín ha dicho que quiere festejar sus 50 años de carrera en el Zócalo, y ya nos estamos organizando todo, toda la comunidad de Historia en Historia para irlo a apoyar. Va a ser una cosa, una velada maravillosa, sin duda. Y que quiere, oye, que quiere heredarle su legado a sus hijos. Mira, si no los conociera, yo diría, está bien, igual los chicos salieron talentosos y vayan, vayan con el legado, tras el legado. Pero, pues no, porque se presentan con él y ya tienen un contra. Eso es a mi gusto de payasito y payasitos, ¿ok? No estoy hablando de Pisa. Oye, rápido, si tú tienes alguna recomendación, Francisco, de algo que hayas visto, mira, yo finalmente vi la última temporada, la reciente temporada de Marcela, me pareció malísima, que es la tercera, muy mala ya. Ahora que, con tan malas noticias que hay, lo que estoy haciendo es maratones de Modern Family, y me río sola, y eso me genera endorfinas. Luego, Siener, salió la última temporada de Siener, la más reciente, esa sí está muy buena. Y este viernes se estrena Dark, esta serie alemana muy, muy buena. ¿Ustedes tienen alguna? Cuenten. Yo no. Ya te dije que tienes que ver la de Soundtrack. Ok, y ahora sí, ya este fin de semana me aplico. Yo no veo series, la verdad, nunca veo series, pero vi una película de Netflix que se llama On Cut Gems, de Adam Sandler, y es muy buena la película, ¿eh? Es un buen actor, lo que pasa es que sale casi siempre en comedias medio insoportables, pero es muy buen actor, se llama On Cut Gems, está en Netflix, es una buena película. Hay que buscarla, nos habían recomendado una serie que se llama On Cut Gems, se lo agradezco, pero la empecé a ver, es de espantos y de terror, pues no pude, ya sabes, 10 minutos la apagué, me fui. A mí eso me da miedo, me dan pesadillas, pero bueno. Empecemos con las noticias del día de, bueno, las notas que vamos a comentar, a ver. Resultó, nos habían dicho la semana pasada, ¿por qué no comentan lo que dijo Yolanda Andrade con respecto a que Cristian Castro golpeó a su mamá? Esto fue hace 20 años, yo creo, y pues no lo comentamos porque este programa lo hicimos antes de que saliera esa noticia, pero la escuchaste, ¿la escuchaste, Cláud? Sí, escuché las declaraciones de Yolanda, había estado calladita, otra vez volvió a abrir la boca, es una lástima porque Yolanda me cae bien, tengo muy buena opinión de ella como artista, como conductora, pero a mí me parece patético que siga sobre lo mismo. A ver, Lúquez, a todo el mundo le consta que en un pleito legal, en un tribunal, la exesposa de Cristian Castro se hace la mamá de sus primeros hijos. Lo acusó de que había golpeado a su mamá. Eso salió cuando se estaba divorciando de Cristian Castro. Ok. A mí lo que me parece patético, y no entiendo el sentido de que esté sobre el mismo tema de Yolanda, es por qué atribuciones le da a ella de un tema que surgió entre madre, y a mí me parece patético, que un hijo golpee a su mamá, y más como fue narrado por Yolanda. Lo que a mí me parece terrible es que Yolanda sea la que tenga que andar ventilando las cosas de Cristian Castro y de Verónica Castro. Claro. Pero bueno, a él le conviene porque está a punto de lanzar una canción, y claro que está padrísima. ¿No? Un poquito de escandalito, pero también yo creo que se toman atribuciones que no les corresponden. Coincido contigo. Oye, y va a tener una rueda de prensa que obviamente ahorita no sabemos en qué va a parar la rueda de prensa, pues con la pena, o estamos grabando el programa, pero no creo, no estoy clara si va por ahí el asunto. ¿Tú qué crees? No, yo creo que va a tener que ver con su disco nuevo. No, no creo que se refiera a otra cosa. ¿Verdad? Sí, no, no creo. Oye, y luego, Pati Navidad. Pati Navidad que nos ha venido a nosotros a revelar la verdad sobre la humanidad, que nos ha dicho la verdad de estas teorías de la conspiración, que nos van a poner un... A mí se me hace que me pusieron un chip cuando me operaron, cuando me vacunaron contra el sarampión, fíjate, porque me quedó una bolita y ya después empezó mi déficit de atención. Yo creo que ha de haber sido por el chip. Por ahí va. Claro. Pero bueno, bueno, es una broma. Pero, ¿qué dice ahora Pati Navidad? Fíjate que a mí me parece que está en una situación desesperada por ver cómo ya está escribiendo. Subió un escrito en el que decía que qué miedosos, que qué cobardes y que al final de cuentas, bueno, lo que está pasando es nada, a la hecatombe que se viene y que va a provocar que los seres humanos nos sintemos. A mí sí me encantaría que terminara por informarnos ante quién nos tenemos que hincar. Pues hay unos que se hincan, pero ya para otras cosas. Si hay conspiración, Lupis, ante quién nos tenemos, qué es la conspiración de Dios, del universo, o de quiénes, que son los que nos quieren poner el chip y nosotros no entendemos y no aprendemos y entonces ella está como vidente diciéndonos cada día, aterrorizando más a la gente que la sigue, que conecta con ella, de que va a haber un hecatombe. A ver, Lupis, todos los días nos sorprende el universo. ¿Me explico? Entonces, como que ya lo que menos necesitamos es a una pati navidad que ni siquiera tiene la imagen o tuvo esa imagen como para dar ese tipo de información. Lupis, es así como... Bueno, a mí me da risa, la neta. La hecatombe ya la estamos viviendo, cabrones. O sea, ya no hay que esperar otra. O yo ya no sé a qué se refiere. Pero si hablas y vas a dar una información, mínimo que te diga pues por dónde podemos evitar que el hecatombe sea tan... tan de claro. No, pues algo es inevitable. Fíjate que a mí lo que... Algunas personas que no están de acuerdo en las críticas que hacemos a pati navidad nos han escrito para decir que ella sí se informa y que ella sí estudia. Entonces nos mandan muchos links de YouTube en donde mucha gente... en donde hay algunas personas que afirman lo mismo que pati navidad. Y entonces eso para algunas personas es estudiar y estar preparados. Yo no lo creo, la verdad. Sí he visto algunos, pero no lo creo. Yo insisto que todo lo que implique una creencia tiene que ser cuestionado y basado por una prueba y entonces pues ya pones en una balanza si lo vas a creer o no. Pero no puedes andar creyendo a lo tonto. Y menos de una manera tan agresiva como cobardes, miedosos... Sí. Ahí viene el hecatombe. Y además, pues sí, sí. A ver, si me dicen que ahí viene un hecatombe pues claro que me va a dar miedo. ¿Y qué? Pues ni modo que no, ni modo que diga ¡Ándale, vente! Pues no. A ver, ¿qué hay? Pues no. No, esa patina... Este, y otra persona que... A ver, otro que había tenido problemas en esta cuestión de la discriminación por su video que le grabaron hablando de Yalitza a Parísio fue Sergio Goyri. ¿Y ahora qué hizo Sergio Goyri? ¿O qué dijo Sergio Goyri? No, pobrecito, porque mira, la neta, salió con su novia que se llama Lupita. ¿La que lo grabó? Ajá, no, la que lo grabó exactamente. Pero fíjate cómo salvaron la relación después de que lo grabó y lo ventiló ante el mundo entero. Ahí sí hay amor, ahí sí hay amor, ¿eh? Hay un gran amor. Pero ese amor no ha provocado que se divorcie todavía de la esposa pasada porque bien que ha llevado varias esposas. Y me da risa porque entonces sentadito así dando la entrevista y dice, es que se necesita disciplina para divorciarse. Y yo dije, ay, cabrón, disciplina como de qué tipo. Como voy a, hago el uno, el dos y el tres. Él está en el uno porque todavía no se ha divorciado. Y ya está, ya dio anillo de compromiso. Y ya la pandemia fue lo que se supone que detuvo la boda. Y luego sale a platicar que no, que lo que pasa es que no se ha divorciado. Y yo digo, ok, yo les puedo decir cómo se divorcian, ¿eh? Sí, a lo mejor se refiere, no, es que tampoco entiendo que te iba a decir, bueno, disciplina a lo mejor quiere decir no pelearte, pero si ni siquiera se ha divorciado, pues entonces no entiendo tampoco a qué se refiere con disciplina. Es que no es la palabra. No creo que sea la palabra. Es como un vecino mío, oye Lupis, es como un vecino mío que me criticó en una asamblea porque se habían caído unos, este, unas maderas de un techito, ¿no? Y había que ponerlas, ¿no? Y me dice, es que tu falta de ética, y yo dije, no, manes. ¿Qué tiene que ver? De la estética de mi casa, será, no, cabrón. No, claro, pues la falta de, o sea, ¿cómo? No hay gente que confunde, efectivamente confunde. Porque a mí me dijeron, claro, el programa pasado me dijeron que yo hablaba de moralista y de Madre Teresa de Calcuta y bueno, pues sí, un poquito, no, es cierto, pero se confunden, no, eso no es ser moralista, eso sí es ser ético, eso es la ética, punto. Pero bueno, y entonces la noticia, la noticia que ya, ya doctor, ya vamos a entrar en materia. Resulta que Lucía Mendes salió, a mí me mandaron ayer una, una, un link, me mandó un amigo mío una nota que decía, mira, Lucía Mendes dice que toma cloro. Hoy lo vi otra vez en un programa, en Enzal el Sol, que un saludo, Andrés Tobar, qué buen productor es, pero bueno, Enzal el Sol, entonces, entrevistan a Lucía Mendes y dice que se está tomando una cosa para combatir el coronavirus, que se lo recomendaron y todavía decía, y háblenme, porque para que yo les diga quién se las puede vender, pues muy confiable, y entonces, está tomando dióxido de cloro, que según leí, es 28% clorito de sodio en agua destilada, que es un blanqueador para descontaminar superficies industriales, que provoca vómito, diarrea, insuficiencia respiratoria y hepática, y yo pensé que solo los estúpidos le iban a hacer caso a Trump. Pero pues, la verdad es que yo pensé que nadie le iba a hacer caso. Y pues ya tenemos que decir. Oye, sí, a ver, ¿qué dice el doc respecto a salir corriendo a comprar eso, ¿no? Este lupis por el coronavirus. Pero es que, o sea, hay muchas páginas que lo ofrecen en Facebook, hay muchas que lo ofrecen. Dinos tú, doctor, ¿qué pasa con eso? Mira, definitivamente es una tontería, obviamente esa sustancia se utiliza para desinfectar como bien lo dijiste, superficies para como un desinfectante industrial, pero no tiene ningún uso médico y ninguna institución médica va a aprobar eso para uso médico porque no es médicamente. Obviamente yo me imagino que lo que a ellos les dan van a ser unas cotas que no deben traer absolutamente nada para no meterse en problemas. Como pasó también con las nanopartículas de cítrico de una representante de esta persona que está gobernando nuestro país y no deja de ser mitos, realmente a mí me mandan cadenas que es muy cansado también, me mandan cadenas de WhatsApp, oye, mira, están ofreciendo esto para curarse y no se imagina la cantidad de cosas desde cáscaras de naranja hasta mirar al cielo, o sea, definitivamente lo que uno debe hacer, lo del cloro es una tontería y es muy peligroso porque efectivamente puede causar insuficiencia respiratoria, renal, hepática, o puede causar diarrea o vómitos en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier sustancia de estas que se utilizan como desinfectantes, pinol y todo eso, yo les recomiendo que no se lo tomen, por favor, y hay que tener tantita cordura y sentido de la lógica para no tomarse un desinfectante o algo que utilizamos para trapear o desengrasar el gallo, es un poquito de sentido común, ¿no? Obviamente, no sirve, te lo digo, no sirve, no está documentado, no se utiliza como un medicamento, de hecho, ahorita todavía no hay un medicamento para COVID-19, todo lo que se utiliza como herramienta terapéutica se da en terapia intensiva para disminuir la gravedad o tratar de que la mortalidad disminuya, pero no hay un tratamiento específico para el virus ahorita, que sea dirigido específicamente al virus y que lo cure, no hay ninguno, todos son para disminuir la incidencia de muerte, la incidencia de complicación, ¿no? Y les recomiendo que todo lo que quieran ver, tú lo busquen en la página de la ONS o en la FDA o en algún lugar donde esté obviamente avalado y si no, pues pregúntenle a un médico tanta lata le dan a los doctores por WhatsApp preguntándoles cosas, pues pregúntenles también sobre las gotas de cloro y todo eso que obviamente primero se van a reír y después les van a decir que obviamente no se las deben de tomar, no, definitivamente. No, qué locura, qué locura. es que pero luego la gente acostumbramos como tú, como dice el doctor, a tomar lo que nos recomiendan en vez de hablar al doctor, hay gente que toma hasta antibióticos para un virus y cosas así, pero bueno, lo que nosotros vamos a aprender próximamente es agua de tlacote, no, no es cierto, aquí en el programa, te acuerdan del agua de tlacote de los años noventas, creo que no me acuerdo, pero el agua de tlacote que fue con lo que se radicó el problema del chupacabras casi, te acuerdas, es que fue un, creo que fue una época de tantos mitos, pero la gente se los cree, es lo grave es que se lo cree, es lo que los pone en peligro. Sí, no, es una locura definitivamente, les digo, el tratamiento ahorita que está autorizado para pacientes que tienen COVID, que no tienen síntomas, que tienen, digamos que es asintomático, nada más tienen fiebre, es realmente el paracetamol, es lo que está indicado en las casas de cualquier persona que se hidraten bien y coman bien, ¿no? Y el aislamiento, por supuesto, pero es el único tratamiento ahorita para casa y ya en el hospital ya decidirán los médicos que les dan, que les agregan o que les quitan, pero paracetamol es lo único que se autoriza para que una persona se lo tome, punto, no hay más. Muy bien, doctor. Y bueno, hablando, vamos a tomar un tema importante que hablamos hace unos cuantos programas, tocamos el tema del autismo porque mencionamos un matrimonio de youtuberos que habían adoptado a un pequeñito o pequeñita en China y tenía autismo. Entonces, ahí, bueno, quedó de manifiesto un poco nuestra ignorancia. Entonces, vamos a hablar acerca del autismo, qué es, cómo se define, cómo es el espectro. Es una, es una, es un síndrome. A ver, cuéntanos, doctor. Sí, 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 es importante esto porque estoy de acuerdo, o sea, yo soy absolutamente ignorante y en ese momento del programa, hablando del autismo del hijo de Federica, de Cabán, yo dije que era enfermedad. Entonces, queremos saber, Lupecillo, Lupecillo, esa enfermedad, esa condición, qué es, doctor, porque no sabemos. Claro. Mira, el autismo es un trastorno, ¿de acuerdo? No es enfermedad como tal porque la enfermedad supone que la definición establece que debe tener una causa conocida y un tratamiento, etcétera, ¿no? Y el autismo es un trastorno en el cual no conocemos el origen ni hay un tratamiento específico. Entonces, se podría definir mejor como un trastorno. Desde el 2013 ya no hay distinciones entre Asperger o Tilbegaquivo, etcétera. Lo que se hace es que se llama espectro de autismo, ¿no? Y en esto incluye todas las formas diversas de afectación. Lo que pasa con el autismo es que es un trastorno del neurodesarrollo en el cual va implicado la comunicación social del niño, se da en etapas tempranas, así como en algunos casos el lenguaje que no en todos, o sea, quiero que sepan que es un trastorno muy heterogéneo. Entonces, muchas mamás pueden decir, no, es que mi hijo no tiene problema el lenguaje. Sí, por supuesto, y hay otros que sí lo tienen. Entonces, no se trata de categorizar, pero, en resumidas cuentas, es un trastorno que tiene que ver con edades tempranas y una afectación en la comunicación social de los niños, así como a veces en el lenguaje, y que también se ve reflejado en conductas repetitivas y restrictivas, o sea, repetitivas que niños que se la pasan jugando con un solo juguete que no ponen atención en ningún otro juguete, y restrictivas en las cuales en etapas más adelante se fijan, por ejemplo, en ciertos conocimientos, en cierto tipo de conocimiento y solo están pegados a eso en una planta o en un dinosaurio o en lo que quieran. Entonces, en resumidas cuentas es un trastorno que tiene que ver con la comunicación social, el desarrollo de la comunicación social de los niños, ya sea para jugar, para comunicarse con los adultos, para comunicarse con compañeros que tienden a aislarse, por supuesto, de ahí se llama autismo de auto. Que no hacen contacto visual tampoco, no hacen contacto visual ni les gusta que los toquen, ¿no? Hay un espectro, una de las cuestiones que son, digamos, indicativas es que el niño empieza a no hacer contacto visual a partir de ciertas edades. No es que no haga absolutamente nada de contacto visual, pero lo que sí pasa es que es parte del diagnóstico. Les quiero decir que el diagnóstico no es, no hay una prueba para autismo, o sea, no hay una prueba tal cual es un diagnóstico clínico en el cual las personas que rodean al niño son las principales, son las indicadas para decir qué han observado en el niño y qué habilidades sociales el niño no desarrolló o perdió. Entonces, efectivamente, son niños que regularmente no quieren jugar con otros niños, que les es difícil relacionarse con otros niños, que a sus papás no les comunican, por ejemplo, el típico niño que te enseña su juguete y te enseña cómo juega con el juguete o te enseña algo que le llama la atención regularmente el autista no lo hace, no comparte esa información. Otra de las cosas que presenta es que no sabe interpretar el lenguaje no verbal, no sabe interpretar si estás enojado, si no estás enojado y eso es muy característico, pero les digo, desde el 2013 se llama espectro porque incluye desde las afectaciones más leves que podría ser el Asperger hasta las más complejas donde los pacientes no se pueden relacionar definitivamente con el medio tienen una dependencia de un cuidador o de alguien que los apoye altísima, ¿no? Claro, mira, sobre el Asperger hubo una obra de teatro que fue estupenda aquí en el Teatro de los Insurgentes con Luis Gerardo Méndez que era el curioso incidente del perro a la medianoche, ese era un personaje con Asperger, esa es muy recomendable, yo creo que debe haber película, esa vale la pena verlo y que lo revisen. Yo lo vi, yo lo vi muy interesante, a ver, yo le quería preguntar hablando de una diferencia entre el autismo, como hay niveles, ¿no? Sí, niveles supongo, por ejemplo, dicen que Messi, que Mozart, que Beethoven, que Bill Gates, ¿quién en ese problema? Me imagino que entonces no es autismo, exactamente. Bueno, de Mozart yo lo dudo muchísimo, ¿eh? ¿Por qué? Se ha puesto de moda, se ha puesto de moda diagnosticar en el pasado, ¿no?, de personajes, pues porque no se hizo ninguna prueba para Mozart, porque Mozart en ciertos aspectos era muy extrovertido, si bien él tenía mucha atención en la música y era su centro de atención, pero también lo era de Beethoven y de Schumann y de Mendelssohn y de todos, ¿no? Yo en Mozart no lo creo y no se hizo ningún tipo de instrumento para, como les digo, el diagnóstico es clínico, pero no se le aplicó ningún instrumento, los instrumentos son, pues, yo veo, por ejemplo, hay muchas, muchas clasificaciones donde dice si el niño presenta esto un punto, si presenta esto un punto, si le puede hacer estos dos puntos, etc., ¿no? Y con Mozart no se aplicó, a mí no me lo parece. De Messi, A Messi lo están involucrando, al futbolista y dan unos datos, doctor, de que porque no muestra emociones, porque no ve lo que estaban mencionando hace rato, no es una persona que vea directamente a la gente, ¿qué podría hacer? Pues yo lo dudo muchísimo, él tiene, integró a una familia, yo creo que más bien es una persona introvertida y una persona que es sensible, ¿no? Y me parece que es un tipo inteligente, por supuesto, pero de ahí a que esté diagnosticado con autismo, yo no lo creo, no sé si, yo no sigo mucho el fútbol, entonces yo no les podría decir que yo me sé la biografía de Messi ni nada, yo lo he observado a él, a mí me parece un partido inteligente e introvertido, pero definitivamente no me parece que esté en el espectro autista, de Bill Gates no sé si él esté diagnosticado como autista, ¿no? Pero lo dudo muchísimo, digo, también estamos en una época que le atribuye, por ejemplo, frases románticas a Einstein, que vamos a suponer que fuera un romántico también era un poquito cabroncito, pero ahora se le atribuye muchas cosas a gente y ni siquiera estamos seguros que lo hayan dicho. Sí, claro, también se supone que era autista y también, no, no, yo no creo que vaya por ahí el asunto. Oye, había otra película y se las recomiendo porque este era otro tipo de autismo y esta película no sé si era como de los noventas o que se llamaba Rayman, que se llama Rayman, que es con, me parece que es Dustin Kaufman con Tom Cruise. Sí, sí, es Dustin Kaufman con Tom Cruise, pero sí, él sí tiene, sí está referido y está interpretado como autista, por supuesto. Ahí no hay ninguna duda. Ahí no hay ninguna duda, es que la película se trata de eso, se trata de una autista y está diagnosticado y está en una institución donde está perfectamente diagnosticado y él interpreta un papel autista, pero es otra cosa. Ahora, sí hemos visto y se puede ver, digo, y supongo que en YouTube habrá videos sobre esto, que hay muchos niños que tienen una gran capacidad, por ejemplo, musical o matemática, pero tienen las pocas habilidades sociales y de relaciones y tienen también un grado de, de autismo. Sí, lo que pasa es que también se tiende a sobre-diagnosticar o exagerar en el diagnóstico de autismo cuando hay alguien inteligente o que tiene una capacidad muy enfocada para las matemáticas o la música y no necesariamente tiene por qué ser autista, ¿no? Tendríamos que observarlo a cada uno en su entorno para saber si efectivamente es autista. Ahora, hay personas que tienen autismo que han desarrollado una inteligencia muy superior, pero no necesariamente el autismo es sinónimo ni de problemas cognitivos en el sentido de que tengan menores capacidad intelectual. Se supone que el 70% tiene una capacidad intelectual normal, que se considera normal y el otro 30% podría tener alguna alteración. De ese 70%, el 70% el... Espera. Nos hablan. Ah, qué cosas, doctor. ¿Por qué no pone a su asistente? De ese 70%, el 30% podría tener una inteligencia superior y así, ¿no? Entonces, regresando, creo que se ha exagerado mucho en el diagnóstico mediático del autismo, ¿no? Y también lo que pasa con el autismo es que como hay desde hace años, pocos años, un par de décadas, ya hay mejores herramientas diagnósticas para el autismo, empezaron a salir mucho más pacientes de autismo de los que había en el pasado y por lo tanto empezaron a pensar que las vacunas producían autismo, ya lo habíamos hablado una vez. No leí eso, ¿no? Es cierto, es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que hubo un despunte de diagnóstico de autismo porque se enseñó a los médicos que no eran especialistas en eso y a los papás y se hicieron campañas para detección temprana de autismo porque uno de los factores que son de muy buen pronóstico es detectarlo a tiempo. Entre más trechos detectas el autismo, más rápido instauras terapias cognitivas y terapias del lenguaje y terapias que van orientadas a que el niño pueda socializar mejor y se pueda integrar mejor al medio. Entonces, realmente no es que las vacunas u otra cosa causara esto, sino que fuera realmente una mejor detección de los pacientes autistas. Totalmente cierto es esto. ¿Perdón? La agresividad porque volví a ver un video de Federica donde ella prácticamente da por hecho que va a llegar un momento en que no va a poder seguir conviviendo con su hijo. Decía que se ponía a veces muy agresivo, que era muy fuerte, que incluso ya está sobrepasando, el niño tiene creo que 10 años, ya está sobrepasando el peso de ella. ¿De veras llega a existir ese tipo de casos? Bueno, en el espectro autista, el espectro te habla de que hay un sinfín de diferencias entre un paciente y otro, o sea, hay diferentes grados de autismo y todos presentan diferentes tendencias de conducta. Entonces, sí puede haber un paciente, pero no nada más autista, de cualquier otro trastorno que presente agresividad. Entonces, son pacientes que se deben tratar con otros medicamentos, no que cubren el autismo porque no hay tratamiento específico para curar autismo ni para tratar autismo, lo que sí se trata son los síntomas de hiperactividad, igual puedes tratar la agresividad con medicamentos. Yo desconozco el caso de esta chica y de su hijo, pero seguramente si está siendo atendido por un psiquiatra pediatra, tendría que encontrar la forma de controlar esos impulsos agresivos, ya sea por terapia conductual o por algún medicamento que pueda funcionarle, ¿no? Sí es una cuestión complicada, pero yo creo que eventualmente sí se podría manejar o se podría disminuir, pero no todos los pacientes autistas son agresivos, eso quisiera yo remarcar. Entonces es importante no estigmatizar, de pensar que todos los pacientes con autismo son agresivos porque realmente no es así. Otros pueden ser demasiado pasivos, otros pueden ser muy hiperactivos, no es un espectro. Entonces en el caso de esta chica yo creo que sí valdría la pena, no sé si lo está haciendo, pero ayudarse con un psiquiatra que pudiera... Sí, yo creo que seguramente sí. También nos escribieron aquí del público una persona que también nos platicaba que tiene un hijo ya de 1,86 o algo así que de repente es muy violento, pero también deben tener terapeutas como dices doctor para controlar esto, ¿no? Sí, claro, y en todo caso apoyarse e incluso en alguna, si se vuelve incontrolable en alguna institución donde puedas tú por temporadas ingresarlo, es una situación bien complicada y sobre todo cuando quien lo cuida no tiene la fuerza para contenerlo, ¿no? Claro, hay una serie, déjenme buscar ahorita porque es una serie que está en Netflix y que se refiere al espectro autista, déjenme buscarlo ahorita, Atypical se llama, ya me acordé, Atypical se llama, también si lo quieren ver ahí, es una serie que yo he empezado a ver poco a poco y me las han recomendado muchísimo y también tiene que ver con este tema del autismo, que vaya, pues para que nos... o sea, para que... ahora, tampoco es que todos tengamos que ser expertos si nos equivocamos o algo, pues perdón, Claudia y yo no somos expertas en eso, pero por lo menos nos tratamos de documentar en este tipo de cosas y lo hacemos con... Atypical se llama. Sí, claro. Oye, y yo lo que he visto, por ejemplo, que son otro tipo de problemas, he visto que muchos programas de televisión han sido mucho muy incluyentes tratando de integrar personas que tienen alguna discapacidad para... Por ejemplo, en esta serie que yo les recomendaba la semana pasada que se llama Have I Ever Told You... En esa serie incluyen a una niña con síndrome de Down que es una modista, que es una diseñadora de modas y que hace unas cosas bellísimas y que es hermana del galán y demás. A mí eso me parece maravilloso, ¿no? Incluirlos y no... y no... O sea, que sean parte de nosotros como lo son. Sí, claro. Forman parte de la sociedad y muchos pueden ser integrados para funcionar en ella, ¿no? Realmente el incluirlos es parte de... pues de la vida diaria, ¿no? De integrar a personas que por alguna cuestión focalizada pues no podrán levantar algo pero pueden diseñar o pueden escribir o pueden... O sea, todos tenemos diferentes capacidades, todos, absolutamente todos. Y nos podemos integrar a la sociedad. La cuestión es que se les dé la oportunidad de integrarse a la sociedad. Siempre que yo veo una empresa, ya déjate televisión de donde sea que incluyan a personas que tienen capacidades diferentes a nosotros, a mí me parece que están teniendo una responsabilidad social interesante, ¿no? Porque de eso se trata, de incorporar y no por hacerles un favor. De hecho, son igual de... Son más útiles en muchas cosas que nosotros, ¿no? Mucho más focalizados, mucho más agradecidos. O sea, realmente sí vale la pena hacer eso. Claro. ¿Te ibas a decir algo, claro? Yo, 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 yo querría preguntar, ¿es hereditario, por ejemplo, porque de pronto se ve en familias, nace un autista y de pronto y de pronto se descubre, o sea, no es el primero que nace autista sino el tío o el abuelo o... ¿es hereditario? Mira, el hereditario como tal no, o sea, es que la palabra hereditaria es muy tramposa porque... Ok. Hereditario en el sentido de que yo autista voy a heredarte a ti el autismo y pasa como verticalmente como heredarías... Como genético, pues. Ajá. Es genético, o sea, digo, es multifactorial, no tiene una sola causa pero es multifactorial. Entonces, sí tiene que ver con alteraciones genéticas de muchos genes y si es genético desde el punto de vista en el cual si una familia ya cuenta con un niño que es autista hay una probabilidad del 20% de que un hermano resulte autista. Y si hay dos miembros de la familia, estoy hablando de los niños que tienen autismo, ya estás hablando de que es una en tres, o sea, el 33%. Entonces, obviamente, sí tiene que ver con... cuestiones genéticas y es multifactorial, tiene que ver con cuestiones ambientales que no conocemos del todo. Pero efectivamente es una cuestión genética, no tanto de una herencia vertical en la cual papá se lo pasó al hijo y el hijo se lo pasó al nieto, pero sí tiene una predisposición genética, como también lo tiene, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. No es que yo se lo herede un hijo, simplemente el hijo tiene predisposición genética ya que yo tengo trastorno obsesivo compulsivo. No es una herencia como tal, no se hereda como tal, ¿no? Como la hemofilia, por ejemplo, que sí podría tener esa línea genética de un gen que está, un cromosoma, un gen que está mal y que yo transmito. Pero en este caso no, es multifactorial. Entonces, no, no podríamos decir que hay un gen específicamente responsable del autismo porque si lo hubiera, entonces yo podría decirte, mira, se transmite así, pero es más bien una predisposición genética y entre hermanos te digo que se da esa incidencia. Claro, sí, porque hay, hay familias, o sea, es como también un poco el déficit de atención o no. Sí, todos estos trastornos, digo, el déficit de atención es otro departamento, ¿no? Completamente distinto. Pero también tiene componentes genéticos. Es más fácil que alguien que, una familia donde el déficit de atención sea prevalente, pues la descendencia tenga déficit de atención, ¿no? Sí, sí corre genéticamente, por supuesto que sí. ¿El déficit de atención se cura? Nada de estos trastornos no se curan. Realmente se atienden y se les da medicamento para que puedan ellos desarrollar mejores capacidades de atención y etcétera, pero así como que se cule, como se cule una gripa o una diarrea o una infección de garganta, no. Pues es un trastorno y el trastorno, regularmente se habla de trastornos cuando estás hablando de padecimientos mentales, ¿sí? Trastorno, obsesivo, compulsivo. Todos esos trastornos se identifican con cuestiones mentales y regularmente tienden a la cronicidad, o sea, a ser permanentes. Hay, por ejemplo, también en el autismo, conforme pasan los años, algunos de los síntomas tienden a disminuir y tienden a aprender a manejar mejor su situación social. Es común que eso pase, no estoy diciendo que se cure, sino que tienden a adaptarse al medio y sobre todo si tuvieron terapias tempranas, pero tiende a la cronicidad y no el déficit de ascensión no se cura. Y existe otra cosa que eso, si se, hay algunos trastornos o cosas que son conductuales y esas se curan con terapias y especialistas y que no tienen nada que ver con un, con una, déficit, con una, alguna cuestión cerebral o de alteración, sino que son meramente conductuales. Bueno, se me ocurre por lo que estás diciendo que podrías hablar de alguna fobia, ¿no? La fobia a salir o una araña o... No, pues hace cuenta la dislalia o cosas así que son cuestiones así que se pueden controlar, un pedagogo los puede hacer, un psicopedagogo los puede hacer, pero ya habrá otros que sí requieran de un psiquiatra, ¿no? de un especialista médico. Sí, hay trastornos conductuales que se pueden tratar a través de terapia, terapia conductual, de repetición y de entendimiento y que sí pueden ser superados y hay cuestiones lingüísticas o conductuales que tengan que ser tratadas a través de medicamentos. Entonces, realmente la cuestión mental y de trastornos mentales es tan amplia porque el cerebro es tan increíble y tan complejo que clasificar cada una y decir que una en particular tiene este componente es bien difícil, ¿no? Porque además cada trastorno está insertado en una persona, cada persona es única, ¿no? Entonces, como yo vivo el trastorno obsesivo, puede ser que no lo viva mi vecino y como alguien vive el autismo por donde vive y sus papás y lo que sus papás son y etcétera, puede ser completamente alguien que vive en otro país, en otra cultura. Entonces, todos los trastornos psiquiátricos, psicológicos, etcétera, están instalados en un paciente que es único. Entonces, muchas veces generalizar sobre esos trastornos es bien complicado, pero sí, regularmente hay cuestiones conductuales que con terapia puedes solventar y que puedes trascender porque son más psicológicos que químicos o neuroquímicos. Claro. Bueno, esa es una de las características que tienen, por ejemplo, lo que platicábamos el otro día acerca de las series de misterio, casi todos los detectives tienen, el personaje lo diseñan o lo delinean de esa manera, casi todos tienen un trastorno de algún tipo, de algún tipo, por ejemplo, Sherlock Holmes, ¿te acuerdas que tiene un asunto de adicciones, ¿no? Marcela, la que te acabo de decir, es una persona que también tiene otro trastorno, pero ahí se pueden ver, ahí como que a todos los detectives les ponen un trastornito, o algo, algún... Hay uno que todos estamos trastornados, fíjate. Claro, entonces, claro, claro, eso es lo que los hace muy interesantes, ahí es donde está la diferencia de una serie a otra, como dibujen a los personajes. Así es. Pero bueno, ¿y tenemos algún otro tema médico que tengamos pendiente o algo? Doctor, ¿cómo ves esto? Porque resulta que hoy, justo el día de hoy, 25, se había marcado la fecha para el final de la pandemia. Bueno, habían dicho que ya iba, o sea, que para el 12 de abril empezaba a bajar la tendencia, lo tenemos que platicar, lo siento, no somos un programa de política, pero somos un programa de historia en historia, y esta es la historia de la pandemia en México, y se supone que para el día de hoy estaría descendiendo ya, o estaría controlada o domada esta pandemia, pero yo veo que cada vez vamos subiendo y subiendo, como llevadura. Lo que pasa es que se ha hecho un abordaje científico de la pandemia en México, se ha hecho un abordaje, y lo tengo que decir, un abordaje político de control de daños en el cual quieren ellos demostrar que tienen controlada una pandemia y sin hacer pruebas, entonces el problema es que como tú no haces pruebas, tú no sabes la dimensión del problema. Si tú hicieras pruebas, tú sabrías más o menos cuál es el porcentaje de personas que están infectadas, todas esas personas que están infectadas, tú lo que puedes hacer es rastrear contactos y aislarlos. Y así te sigues, como le han hecho en Corea, en Canadá. No, claro, pero que fue lo que se hizo con el VIH inmediatamente y se hacía, o sea, inmediatamente era contacto, punto, hazte una prueba y contactos con todos los que estuviste. Eso fue como se controló el VIH y como se hizo conciencia y como bueno, las cosas mejoraron. Pero sí, la prueba, ahora han salido muchas pruebas, yo he escuchado amigas que se han hecho o a mí me han ofrecido pruebas que cuestan 2,500 pesos que son pruebas rápidas. ¿Vale la pena hacerse esas pruebas o hay que ir a un laboratorio? No, o sea, las pruebas, es que hay varios tipos de pruebas. Bueno, la que se utilizaba antes de que se diseñaran las rápidas es el PCR, que lo que hace es en tiempo real que detecta material genético del virus, material genético lo detecta y así sabes que estás infectado. Ahora, las pruebas que se están utilizando también, las rápidas, que esa no es rápida, son las de anticuerpos que son diferentes, ellas no están detectando material genético, lo que ellas detectan son anticuerpos que nosotros hemos creado en contra del virus. Hay dos tipos de anticuerpos, el IgM que se eleva en nefases tempranas de la enfermedad, digamos, es para atacar inespecíficamente al virus con todo lo que tienes y la IgG que es más específica y habla de, si no de curación, habla de que ya habías montado una respuesta inmune y que en teoría ya te curaste y tienes protección. ¿Por qué estoy diciendo en teoría? Porque si yo le encuentro ahorita a un paciente IgG que es de larga memoria, que es un anticuerpo en hepatitis A, yo sé o que estuvo vacunado o que ya se curó de la enfermedad con el coronavirus, con el COVID-19, lo que yo sé es que ya tuvo una respuesta inmune, ya montó una respuesta inmune contra el bicho, estoy hablando de IgG y que ya pasó la etapa temprana. Lo que pasa es que todavía no sabemos bien cómo funciona la inmunidad contra el COVID-19, si se monta una inmunidad a largo plazo, si efectivamente los pacientes están inmunizados y ya no pueden volver a infectarse, eso no lo sabemos y todavía no lo tenemos muy claro. Entonces, lo que te puedo decir es que las pruebas rápidas que me preguntan si valen la pena, la mayoría consideran IgG e IgM. Si tú sales con IgM, quiere decir que tú estás infectada en este momento y que todavía es probable que puedas contagiar. Si tú estás con IgG solamente, quiere decir que ya pasaste la etapa, digamos, de contagio y que estás en una etapa ya post-enfermedad. Sí sirven las pruebas rápidas, por supuesto que sirven y es lo que se está haciendo en muchos lugares, precisamente para contener. Yo entre más pruebas haga, más sé quién está enfermo y más puedo aislar y rastrear contactos. De esos contactos les hago prueba y igual detecto y controlo. Lo que pasa es que en México hemos hecho tan pocas pruebas, realmente somos de los países y no es que menos pruebas ha hecho que no conocemos la dimensión del problema y ahora que se han estado haciendo pruebas tenemos una tasa de positividad del 50%, es una locura. Entonces realmente no vamos a poder pronosticar en qué momento es el pico que es como empezó esta conversación porque estamos adivinando, el señor está adivinando, siempre tiende para abajo, no ya va a ser y está haciendo, ya va a ser y está haciendo y así lo va a arrastrar la cobija hasta noviembre. Esa ha sido la tendencia y lo siento y aunque se enojen porque esto es una cosa, esto no es especulación, esto es realidad, lo estamos viendo, este gobierno no ha querido promover las pruebas. La OMS y muchos infectólogos de Harvard y de otras están aterradas con México y lo están mencionando todos los días, pero lo que pasa es que cuando se comenta ellos dicen que son grupos de poder, de intereses, de cosas así. Neoliberales, pero no tiene nada que ver. Entonces la verdad es que también ahorita ya la gente también en parte se entiende, la gente ya está saliendo a las calles porque tienen que trabajar, porque tienen que hacer, porque tienen que, pero la cuestión es que también ha habido una negación por parte de este señor para usar el tapabocas, ni el presidente lo está usando, ni este señor Gatell recomienda su uso o no lo usa y si lo recomienda ha sido de regañadientes. Entonces el cubrebocas es un componente principal para la gente que se está incorporando a la calle porque proteges al que esté enfrente y el de enfrente te protege a ti y funciona, pero por supuesto que funciona. Es que no tiene ninguna duda de que funciona. Entonces regresando al punto principal, yo creo que el pico no se va a dar ahorita, ahorita vamos a estar teniendo los de 500 a 1,000 muertos diarios y yo creo que vamos a empezar a ver ya un descenso, yo creo que en noviembre, a finales de octubre, en noviembre vamos a empezar a ver un descenso de la tasa de infección, yo espero que sí. Pues sí, lo que es recomendable al margen de que crean o no o de que el presidente, de veras, cuídense ustedes, no se esperen a que, oye, yo he sabido casos por lo menos dos de personas que no creían y alguien cercano a ellos se ha muerto, entonces no esperen a que alguien se muera o no esperen a que se contagien ustedes, cuídense, miren, no vaya a ser, nomás por ya, no vaya siendo, pues tengan cuidado, usen cubrebocas y tienen que salir y lávense las manos y no se lleven las manos a la cara y laven todo lo que entre a su casa, tomen todas las precauciones para que, pues, eviten un contagio aunque no lo crean, porque aunque no lo crean es grave y si ven al presidente que tiene, y si ven al presidente que no usa cubrebocas es porque él tiene un protocolo de seguridad que ustedes no ven, pero lo tiene, pero claro que lo tiene y tan es así que ahora que estuvo en Tabasco, que ahora que estuvo en Veracruz, no, ni siquiera bajó la ventana de su coche para atender a las mujeres que le, que le, que clamaban justicia por sus hijos desaparecidos cuando él había dicho que iba a ser, en fin, esas ya son otras cosas pero por lo menos, o sea, si ven que no lo usa, no es ejemplo de que no pasa nada, es ejemplo de que él tiene un equipo de seguridad que lo está protegiendo, los demás, los que somos de a pie no lo tenemos, hay que cuidarnos. Sí, sí, de acuerdo. Y pues bueno, ha sido uno, uno piachero doctor tenerte aquí de nuevo este jueves 25, ya acabamos de junio, caray. Sí, ya se está acabando, es increíble y la verdad es que ha pasado el tiempo de una forma muy rara porque como estamos encerrados o la mayor parte del tiempo encerrados no entendemos ya cómo está pasando el tiempo ni tenemos referencias externas de nada, es bien difícil, es un año realmente en muchos aspectos perdido, está bien difícil. Perdido, jodidísimo, creo. Aprovechémoslo para otras cosas, meditemos y pues buena vibra a todos, ¿no? Nadie va a asegurar el 2021 con que sorpréndeme 2021, el 2021, cállense en el 2021. Vivamos día por día ya, un día a la vez, un día a la vez. Muchas gracias Claudia de Icaza, gracias Lupis, gracias Doc, gracias producción, gracias a todos, gracias producción y no se olviden de visitar nuestro Twitter de East en East, en Instagram nos pueden escribir a De Historia en Historia, nos pueden escribir también aquí al canal de YouTube, suscríbanse, pongan la campanita para que les recuerde, por favor, denos like también, en nuestro Facebook de Historia en Historia, ahí también ponemos el link del programa, está el link de la tienda, en el Twitter está el link de la tienda y bueno, tu Twitter, doctor. Arroba alostérico, ahorita lo ponemos ahí, arroba alostérico, ese es mi Twitter, ahí pongo cuestiones de política, tienen que aguantar un poquito, pero también subo muchas cuestiones del coronavirus, estadísticas, etcétera, para que lo puedan ver y también si tienen alguna duda médica, pues por favor, por ahí pregúntenos, ¿no? Muy bien, Clau, tú, es un géneris. Clau, tu Twitter, la de Icaza, oye, yo soy Claudia de Icaza, pero no tengo nada subido porque no se me ha ocurrido nada. Pero síganla, síganla, síganla de todos modos si ya subirá algo, la Claudia de Icaza está ahí, por favor, yo también ahí tengo mi Patreon y tengo mi Face, pero bueno, ahí nos vemos y muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros y por todos sus comentarios y nos vemos el próximo lunes. Gracias chicos, a todos. Gracias a producción. Bye. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Clau. Todo lo que nos habían pedido que querían comprar ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases. Corritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. Gracias.